Señora Mónica, otro detalle respecto a las lacrimógenas que están fuera del plazo de vencimiento, ya que ya están pasadas por años incluso, y de ahí surge un nuevo peligro. Sí, absolutamente, absolutamente. En mi tesis doctoral están las fórmulas químicas, yo las puse e ilustro con el compuesto OCS, que es el más común en las lacrimógenas que se usan a nivel internacional. Claro. Su producto base es el orto clorodimecileno, malololidrilo, suena feo, pero realmente su estructura química no es tan compleja, yo le voy a mandar la diapositiva para que la vea. Con el tiempo, el calor y la humedad, ella se descompone. En productos como el cianuro, el acetileno, el fosgeno, óxidos nitrosos y ácido clorhídrico. Cada uno de ellos es muchísimo peor que el gas lacrimógeno. No lo digo yo, es toxicología. O sea, porque, a ver, en un trabajo científico uno se tiene que apalancar de un estudio sistemático, riguroso y documentado. Y esto es ciencia, no lo digo yo. La química es muy simple, o sea, es muy sabia. Y las reacciones se suceden y es precisamente por eso que cada cartucho coloca el lote, la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Esa es la razón por la que tienen fecha de vencimiento, porque cada producto, todos, todos nos degradamos. El ser humano nace y ya está envejeciendo. Lo mismo sucede con los compuestos químicos. Lo grave en esta situación es que los productos de degradación o descomposición de las bombas lacrimógenas son extremadamente más peligrosos, porque son extremadamente más tóxicos que el compuesto inicial.